24 horas después de ser evacuados y suspender labores en Hidroituango debido al riesgo por derrumbes en la montaña, los 1.500 trabajadores pudieron regresar a la obra. Para poder seguir continuando con las obras de las cuales hoy tiene control el proyecto, que son terminar el vertedero al 100% para que estén listos en el momento en el que el agua llegue al nivel del vertedero que faltan aproximadamente unos 14 metros para que eso pase, eso es cuestión de días, para que eso ocurra y seguir reforzando la presa, que ya se había llegado a una cota 4 días, que era la primera meta volante, pero que hay que seguir. Los obreros regresaron en lancha, el único medio de transporte habilitado en la zona para ellos y para los habitantes de Hidroituango, pues los túneles viales para las caravanas de vehículos fueron cerrados. Nosotros estamos en la obra y son muy organizados, cuando hay que evacuar evacuamos, donde no nos debemos de meter, no nos metemos. Sin embargo, aún preocupa la aparición de estas grietas en la montaña, fracturas e inestabilidad causadas por el paso del agua por la casa de máquinas. EPM dice que aún no son de gravedad. Que está monitoreando en tiempo real la montaña y nos va indicando a dónde hay movimientos y a dónde no hay movimientos, nosotros no hemos detectado movimientos lineales a lo largo de toda la montaña, lo que hemos detectado es algunos movimientos puntuales en sitios que todavía no están linealmente interconectados. Entonces eso nos da hoy, hoy, la tranquilidad de que no viene un proceso de desmoronamiento masivo de la montaña, de que lo que se está presentando son unos derrumbes ubicados en algunos puntos. Entre tanto, en albergues de Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia, donde hay alerta roja y naranja, permanecen 12.000 personas evacuadas como medida preventiva. La vía a la costa atlántica entre Yarumal y Caucasia permanece cerrada indefinidamente ante una posible emergencia.